MÚSICA Farmacéutica tras Atlántica tras Andina Una vida se apaga porque le estorba Que no se muera pronto pa' darle la vacuna Ellos dicen ser buenos reparten pastillas Ay, qué pena que le da si se hace tirar Ellos dicen ser buenos reparten pastillas Ay, qué pena que le da pero es mentira Quieren millones, 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 millones Millones, 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 millones Millones de almas en su inmensa cuenta Millones de casas sobre la selva Esto pasa en los días, pasa en las noches, pasa todos los segundos que tomo té en la cocina MÚSICA Farmacéutica tras Atlántica tras Andina Una vida se apaga porque le estorba Que no se muera pronto pa' darle la vacuna Quieren millones, 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 millones Millones de alma en su cuenta Millones de represa en la tierra Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía No gobernarán, no gobernarán, no gobernarán el futuro Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía No gobernarán el futuro, no No gobernarán el presente, el futuro Quieren millones, 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 millones Millones de alma en su cuenta Millones de represa en la tierra No gobernarán, no gobernarán al USB Oh, nervios, plé shot No gobernarán ¡Guau! Llauela, no te quiero Cuando dices que no te quiero Gracias por ver el video.